En México, según estadísticas oficiales, el 76% de las casas construidas han sido desarrolladas sin la intervención de los arquitectos. Ante esta circunstancia, surge una propuesta para el asesoramiento en el proceso de construir su propia vivienda mediante la autogestión y se crea la colección titulada Una Casa. Tenemos que pensar entonces en una nueva manera de cómo los arquitectos en una sociedad diferente pueden acompañar para y con la gente los procesos de construcción de la casa. Se convierte de alguna manera en un manual que le puede servir a la gente, que le puede servir al estudiante de la arquitectura, que le puede servir como un libro de consulta permanente, un libro de cabecera. Los títulos que conforman la colección Una Casa son las medidas de una casa, antropometría de la vivienda, la autogestión de una casa, morfología de la vivienda y la autoconstrucción de una casa, edilicia de la vivienda. En el texto de la autogestión de una casa planteamos que si bien es cierto que la opción que tiene la gente es llevar a cabo estos procesos, participar en estos procesos de una manera, por cuenta propia, pues de una manera autogestiva, pues entonces habría que orientarla. Y habría que darle mayores elementos para comprender cuáles son los conceptos que generan a la casa. Y entonces este otro texto de la autoconstrucción recomienda, bueno, si lo vas a hacer de esta forma, entonces trata de hacerlo de manera ordenada. En primer lugar, no construyas primero todos los cimientos y luego todos los muros. Vamos empezando a construir habitaciones, vamos a comenzar construyendo espacios habitables, una habitación y un baño, una habitación de estar y una cocina. Y vamos a pensar en dónde conviene asentar la construcción en el terreno. Ahora hay que ir a la comunidad, hay que ir con la gente, hay que escuchar a ver cuáles son las necesidades de la gente y trabajar para y con ellos. De esta manera creemos nosotros que este conjunto de publicaciones y más aún lo que viene, podrán llegar a ser una gran herramienta para acompañar a todos estos procesos. De cómo la gente puede llegar en un momento a pensar que sí es posible tener por cuenta propia una casa. La colección Una Casa es editado por PAX Editorial Terracota. Para Noticias 22 Digital, José Meléndez.